hoy vamos a reconstruir al hashtag united equipo que nació en 2016 y que en 2017 aproximadamente ingresó al sistema de ligas de inglaterra este equipo es propiedad de este señor que está aquí arriba ahora mismo el señor spencer o un señor que curiosamente es youtuber de hecho es un youtuber inglés muy conocido muy reconocido tal vez en el reino unido y tuvo la gran idea de crear este club ahora la quinta división del fútbol inglés no está en el fifa y por ende tuvimos que utilizar un mod ojo tuvimos que utilizar un mod mod que está muy bien está excelente de hecho voy a dejar en la descripción el vídeo para que vayan y lo miren lo chequen lo descarguen el vídeo de la persona que lo creo pero que curiosamente en mi fifa me generó un error y es que no vamos a tener los nombres reales de la división de la quinta división vamos a tener los escudos vamos a tener los jugadores las plantillas todo totalmente actualizado de hecho me cercioré en transfer market de que esto fuera así al menos del equipo nuestro pero los nombres de los clubes todos aparecen con nombres de argentina y aparece como si fuera la liga la primera división del fútbol argentino es el único error que hay la verdad me pareció mínimo de hecho nuestro equipo no se va a llamar hashtag como tal tendrá el escudo tendrá todo pero se va a llamar el verde así que por favor ignoren esto no me pareció tan importante y por eso decidí continuar con el episodio ya que es quinta división y me parece bastante bastante bueno por otra parte también decirles que en la dinámica anterior en el vídeo del herta berlín nadie ganó porque todos dijeron que apareció dos veces la mayoría dijeron que apareció dos veces y en realidad apareció tres veces el jugador en otros casos dijeron que apareció tres veces pero me pidieron reconstruyendo y ese era nueve ese perdón no era el premio el premio era que tenían prioridad en dos fichajes para este reconstruyendo y como nadie ganó y me han pedido muchísimo un reconstruyendo con canteranos decidí chicos hacer este reconstruyendo con canteranos única y exclusivamente canteranos así que vamos a ver qué sucede vamos a expulgar la cantera no tengo un país definido lo que sea vamos a buscar regens vamos a enviar reclutadores a cualquier lugar del mundo lo importante es crear una plantilla brutal hoy vamos a tener dinámica claro que sí chicos pero no va a haber un premio tan jugoso como el de los reconstruyendo porque ya tengo varios vídeos atrasados varios pedidos por parte de ustedes gente que ha ganado también entonces el premio de hoy es el comentario que más reciba likes va a tener una mención especial en mi siguiente vídeo va a ser saludado de manera especial encuentren al personaje ojo es un personaje no tiene que ser directamente un jugador es un personaje encuentrenlo dígame cuántas veces aparece díganme de quién se trata y el ganador como dije chicos bueno va a ser saludado de manera muy emotiva en el próximo vídeo porque como dije ya tengo hartos atrasados y este no es un reconstruyendo esto es un desafío es un reto se vienen cosas muy chéveres chicos más adelante se van a venir otros vídeos con este hashtag united porque voy a hacer una cosa bastante loca también se viene algo en la liga de brasil muy atentos porque este este final de fifa va a ser interesante para el canal porque va a tener vídeos muy 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 chéveres muy distintos muy locos y en fifa 21 también vamos a estar con esa dinámica de estar haciendo vídeos locos de hacer dinámicas durante los vídeos etcétera etcétera así que quédense conectados suscríbanse dejen un poderoso like compartan esto prepárense porque se vienen vídeos muy muy locos en serio se vienen vídeos muy locos en el canal sin más los dejo con este episodio porque tiene ocho increíbles temporadas recuerden que iniciamos en quinta división y el objetivo no hay límite de temporadas y el objetivo es conseguir la champions league por favor dale un like que se lo merece fueron 8 8 8 temporadas ocho grandes temporadas me merezco el like en serio silver es les play muy bien chicos vamos a darle inicio a esta locura con el hashtag united como pueden ver en pantalla aquí podemos detallar más el error que tenemos el único error que vamos a encontrar en este episodio porque todo de hecho me asegure de que los jugadores de la plantilla fueran los originales ya que en transfer en transfer perdón transfer market puedes encontrar esta a esta plantilla del hashtag united y efectivamente al menos los nombres están las valoraciones no las sabemos pero son valoraciones que rondan entre 45 y 55 más o menos de valoración global chicos aquí como pueden ver dicen que tenemos un trago un presupuesto de 635 mil dólares espere cambiamos eso perfecto ahora sí 562 mil euros no estoy muy seguro si se aplique bueno quise aplicar el 60 por ciento pero bueno en fin ya hablaremos de esos chicos club fundado en 2016 ya tuve que haberles dado una intro bueno en la intro haberles dado más o menos una idea de cuál o de qué se trata el hashtag united chicos el error que encontramos es que aquí aparecemos como pueden ver en la división de fútbol argentina en la primera división del fútbol argentino pero como pueden ver pues todos los logos son los de la buenos del fútbol inglés aquí como pueden ver la nacional league la panorama pues lo único que vamos a encontrar es este problema ya se los venía diciendo que aparecemos con nombres no sé por qué chicos por más que intente el parche no me fue posible solucionar ese pequeño detalle los escudos y son los de los clubes como pueden ver ahí está el único problema que vamos a tener es que nos vamos a enfrentar supuestamente a equipos argentinos porque aparece es toda la liga argentina y bueno no entiendo esto en realidad ya saben es un mod y pues nada que hacer tenemos que conformarnos con lo que hay pero evidentemente esto va a ser un reto increíble porque vamos a la quinta división única y exclusivamente canteranos chicos porque porque bueno me han pedido mucho un reconstruyendo con solo canteranos esta es la oportunidad de hacerlo y también me han pedido mucho que empiece desde abajo en aunque yo ya he hecho varios reconstruyendo empezando desde la cuarta división pero teniendo en cuenta el presupuesto creo que estará la ocasión perfecta para hacer un reconstruyendo de única y exclusivamente canteranos desde la quinta división del fútbol inglés con el hashtag united chicos vamos a ver la plantilla aunque no nos vamos a enfocar mucho en ella porque no hay mucho que ver para hacer con esto vamos a intentar buscar rey james bueno en fin vamos a intentar conseguir muy buenos jugadores pero canteranos obviamente canteranos veamos la plantilla chicos una plantilla como pueden ver como les dije más o menos de entre 45 y 55 de valoración global es una plantilla bastante bajita pero pues hombre esto es básicamente ellos iniciaron como fútbol aficionado muy bien eso no importa no importa porque vamos a luchar vamos a intentar conseguir cosas importantes con este club de momento decirles que la plantilla hay que renovarla toda y también como les dije al inicio la plantilla que ven aquí es la real estos nombres son los reales de estos señores o sea no son ficticios pero pues sus valoraciones imagino que las editaron y pues tratar de cojarla de esta manera no sé cómo lo haría bueno ya saben que los que hacen los mods son los encargados y mil gracias a la persona que hizo este mod 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 interesante para jugar en quinta división chicos tal vez en la descripción del vídeo les deje el enlace al canal donde pueden encontrar el creador de este mod muy bien plantilla bajita pero es apenas para nuestra bueno nuestra división vamos voy a enviar los reclutadores y ya veremos que llega en el primer informe ya veremos que podemos atrapar de esos jugadorazos que espero encontremos en irlanda donde voy a buscar en el reino unido y también en italia y españa porque pues hombres y en alemania también creo que voy a enviar uno voy a mirar a ver qué hago chicos ya regreso con ustedes en en unas milésimas de segundo muy bien chicos ha terminado el mercado de fichajes el cual no nos interesa mucho que digamos porque nosotros vamos por estos por saber tenemos a este señor brown ha sido bueno de los que hemos escogido es el mejor el mejor que ha llegado realmente tiene unos números brutales y una valoración global de 60 a 60 creo que llegó él pero ya va en 61 tenemos también al señor lópez ya más adelante lo iremos analizando un poco más tenemos a este hood saavedra que más tenemos por aquí tenemos a phillips phillips y alonso tenemos laterales derechos lateral izquierdo también tenemos otro lateral derecho que sería wilson por aquí tenemos a carrizo mal donado con 57 de valoración global creo que tienen números muy bonitos y por aquí tenemos un tercer portero eso sería lo que reclutamos para esta primera temporada tienen mucho mejor media que nuestros jugadores actuales este lópez está brutal nos sirve como medio centro y medio centro ofensivo aquí también el señor carrizo creo que es mal donado si no sirve como delantero centro como medio punta más bien así que bueno yo creo que de momento vamos a iniciar esta primera temporada en la cual nos está yendo medianamente bien ya veremos qué sucede que creo que me falta un informe sí creo que me falta un informe ya que lo mandé por tres meses continuemos chicos fin de temporada un segundo lugar el cual nos obligó a jugar playoff pero bueno 115 puntos creo que no está nada mal nuestros canteranos han crecido de una manera muy muy interesante de hecho ha crecido bastante ya que han sido titulares y de hecho tenemos jugadores de estos que ya se quieren ir porque tengo tres porteros lo que cometí el error ahí de conseguir un tercer portero y voy a tener que venderlo en la próxima temporada muy bien el gimnasia como pueden ver se llevó bueno gimnasia chicos perdón perdón bueno en fin este club que no sé cuál es el escudo bueno no sé qué equipo es exactamente pero aquí dice que es gimnasia pero obviamente no es ese bueno el berry o nosotros más bien el hashtag ha conseguido el segundo lugar veamos otras competiciones aquí podemos observar chicos que hemos ganado lo que sería el ascenso a la cuarta división gracias a los playoff es lo único que vamos a ver vamos a ver la plantilla chicos para no demorarnos tanto en esta parte ya que bueno esto para hacer muchas temporadas y otras competiciones creo que no nos interesan mucho de momento a ver como goleadores claro que tenemos a uno tenemos el señor brown con 29 tantos en 46 partidos y también smith con 23 tantos en 39 partidos esto es bueno el mejor asistente de la liga fue morris pero tenemos en el cuarto y quinto lugar tanto a saavedra como a brown respectivamente y en un décimo primer lugar a lópez del berry muy bien o más bien hashtag por dios que no se me olvide es el hashtag aquí están chicos a nuestros canteranos de momento hay que centrarnos en buscar un delantero centro para la próxima temporada este cuando nuestra alineación toca tratar de cambiarla ahí vamos hughes bastante bien brown 68 este brown ha crecido muchísimo chicos y tengo que reconocer una cosa han crecido tanto y sin entrenamiento que es lo más loco de todos no les he hecho entrenamiento a ninguno todos han crecido sólo por su titularidad es impresionante la cantidad de bueno de tantos que ha crecido no de números que han crecido phillips muy bien déjenme ver si hay alguien no no hay nadie más para ayudarle a phillips este alonso ya titular indiscutible saavedra lópez maldonado y hughes ya vimos a brown brown por aquí tenemos este portero rossi también vidal junto con carrizo tal vez serían los porteros bueno a continuar este señor vidal pues bueno ya veremos qué sucede con él pero rossi creo que lo voy a vender en la próxima temporada ya que estos señores no 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 los tenemos en cuenta para nada y tal vez estos son los que han crecido medianamente pero bueno los carteranos están creciendo de una manera abismal continuemos a pero déjenme mostrarles una cosa miren no he entrenado a ninguno chicos saben que siempre acostumbro a dar muy buen entrenamiento a mis jugadores pero en esta ocasión no entrenado a ninguno y su crecimiento ha sido orgánico que locura para la próxima voy a concentrarme en buscar buenos jugadores como delantero centro necesitamos un delantero centro y defensas centrales es lo que necesitamos tenemos porteros tenemos tres medios centro es bastante buenos extremos bastante bien pero delantero centro necesitamos un goleador y también muy buenos defensas eso lo veremos en la siguiente temporada que sería la veamos finalicemos estos chicos y nos vemos en la temporada 2021 chicos ha terminado el mercado de fichajes miren nuestra plantilla como va no sé dónde están nuestros jugos que no lo veo por ahí perfecto miren ahí va mal donado bastante bien carrizo un poco molesto este señor vidal también pero bueno nuestros jugadores van creciendo bastante bastante bien quiero mostrarles las nuevas incorporaciones y una de ellas sería este señor tenemos ya dos defensas centrales tres defensas centrales lo cual era muy necesario realmente también tenemos un delantero centro por aquí que va a reemplazar a smith y tendríamos a ver aquí pongamos a este señor wolf chicos hay que tener en cuenta una cosa y es que no no estoy muy pendiente de las nacionalidades simplemente intento buscar según las posiciones por ejemplo intenté buscar delanteros centros en alemania encontré este señor casper que está aquí bastante bastante bueno desde el delantero centro con una media interesante de 61 y él llegó grandísimo y aquí vamos a cambiar a este señor wolf a ver qué tal va wilson nos sirve como delantero y perdón como extremo derecho y extremo izquierdo yo creo que de defensa centrales ya vamos a quedarnos así vamos a ver cómo crecen estos señores y un delantero centro más que lo vamos a poner aquí para que le ayude al señor casper bueno hay más nuestros canteranos chicos poco a poco aquí este señor caldeira vamos a tratar de ponerlo por aquí y vamos a venderlo vamos a venderlo supongo porque no lo meneses perdón de de meses también este enrique vamos a dejarlo por aquí a ver si de pronto nos llega bueno si lo necesitamos porque obviamente éste tal vez enrique sí para que le colabore a hughes está bien lo que pasa es que no entiendo porque estas cuatro casillas no 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 completan pero bueno en fin ya lo iremos solucionando a ver adhesiva chicos así va nuestra plantilla ya veremos qué sucede este señor nos sirve como ms o bueno caldeira perfecto ahí está chicos vamos a iniciar esta temporada esta temporada ya inició ya hemos jugado bastantes partidos pero vamos a tratar de hacer finalizarla y ver por qué no nos está yendo nada bien mantenemos lex play chicos llegó un informe último informe que nos ha llegado de reclutador y dónde estás dónde estás muchacho aquí está perfecto acuña nos ha llegado un medio centro ofensivo si sólo nos sirve como medio centro ofensivo y es argentino veamos a ver qué tal nos va con este señor lo veo bastante interesante 60 de valoración global bastante bastante veamos a ver continuemos por aquí de moleste espacio a este señor caldeira creo que ha sido vendido si lo vendí porque creo que no lo voy a usar gusta más porque está bueno déjelo ahí a ver qué pasa chicos continuemos pero bueno yo creo que el equipo ya está casi que armado no hay más que hacerle tal vez más adelante de momento ya bueno más adelante traeríamos más jugadores pero de momento voy a dejarlo con él bueno voy a llamar de vuelta a los jugadores perdón los reclutadores y los utilizaré para la próxima temporada en esta temporada no pienso hacer nada más perdiendo contra el colchester con este mod podemos simular lentamente continuemos chicos las cosas van bastante bastante complicadas en esta segunda temporada en la cuarta división básicamente hemos tenido que prestar este señor porque se puso un poco indispuesto hemos prestado también a este vendimos a adams lentamente vamos saliendo de todo lo que es nuestra plantilla inicial portero este señor se puso incontrolable y el haber fiel fue bueno tuvo la opción de compra digámoslo así por 2.9 millones carrizo estaba muy bien el portero miren estaba bastante bien 68 el tal vez el reyendo se así como iban las cosas el rey en de el señor y que casillas pero bueno en fin se quiso ir y nada me estaba afectando el juego chicos 1.800 y lo vendimos por 2.9 eso nos ha obligado a conseguir un portero más y hemos traído otro español que creo que podría ser un sucesor bastante bueno por otra parte aquí como pueden ver también vendí hemos vendido a este que estaba en planes de venta estamos en el mercado de invierno de la segunda temporada este señor también candeira porque no iba a tener minutos ya tenemos un presupuesto bastante amplio como pueden ver este rossi también fue vendido pero fue al principio de la temporada por bueno hoy día ya ahora mismo vale 1.6 millones pero nosotros lo vendimos en un millón pero eso fue al inicio de la temporada chicos vamos a rematar esta segunda temporada en la en lo que sería la cuarta división o en la league 2 aquí como pueden ver vamos en un puesto bueno entre comillas bueno pero necesitamos superar guau ya nos sacó 5 puntos el giligan pero necesitamos meternos ahí para luchar puestos no sé si creo que en el cuarto todavía tenemos opciones de jugar playoff pero bueno falta todavía bastante vamos a mitad de temporada veamos qué sucede pero no les mostré sí bueno creo que vamos a mirar aquí el portero el nuevo portero mirenlo aquí está lombardi este perdón no es español es italiano y es tal vez podría ser el rey en de bueno aunque rey en tal vez de jan luigi bufones donnarumma pero aquí vamos a encontrar vamos a mirar a ver si lombardi es bueno como promete bien veamos continuemos vamos al final de la temporada la segunda temporada en cuarta división y vemos porque el equipo está casi casi armado chicos les play termina esta segunda temporada en la cuarta división del sistema de ligas de inglaterra chicos muy bien bolton arriba asciende la tercera división con chester y el killing am también red asciende en estos tres a la cuarta a la perdón a la tercera división y nosotros por bueno por lo que conseguimos por los logros que hicimos en playoff como se pueden ver ahora mismo pues también ascendemos a la tercera división es decir que llegamos de milagro pero bueno lo logramos chicos nuestros jugadores están gigantes no los puedo mostrar porque ya cometí el error de bueno finalizar como pueden ver ahí pero vamos a ver si pronto tenemos goleadores el mejor ha sido del bolton todo pero que hace todo en el bolton no pero este no creo que sea el brasileño porque el otro es con una sola o al final muy bien tenemos a brown con 25 tantos en 46 partidos y como asistentes el mejor de la de la liga ha sido lópez el español del hashtag united dice beauty pero bueno ya no vamos a hablar a repetir más el tema 15 asistencias en 46 partidos vamos finalicemos esto a ver hughes del berry fue nombrado el jugador del torneo de los playoff que bien chicos vamos a la tercera temporada y también a la tercera división del fútbol inglés lex play chicos al ver que no pudimos bueno no les pude mostrar en la temporada anterior los jugadores pues vamos a verlos iniciando esta misma no la tercera temporada casper gigante chicos este brown ha crecido muchísimo tiene cinco estrellas de filigranas y cinco de pierna mala es una brutalidad como pueden ver ahí está muy muy increíble este señor es sencillamente impresionante muy bien casper ha crecido bueno todos estos están bastante bien ahí van chicos como pueden ver wilson vamos a traer el jugador voy a intentar fichar o conseguir jugadores en la cantera obviamente para esta posición porque en el mediocampo creo que vamos bien pero necesitamos un lateral derecho ojalá lateral derecho e izquierdo como pueden ver este señor es muy versátil y también traer hombres de contención esa es como la idea porque aquí este señor enríquez nos sirve bastante bien saavedra en el mediocampo ayuda bastante ahí estamos chicos el delantero centro para sustituir a casper es este señor es 6 b lombardi nuevo portero ya hablamos de él en la temporada inmediatamente anterior ahí estamos tenemos ya poquitos jugadores porque no necesitamos tantos en realidad continuemos guau chicos quiero recordarles que el crecimiento de estos jugadores ha sido netamente orgánico y mire ya cuánto ofrecen polly brown el inglés ya ofrecen podemos pedir hasta 18 millones pero obviamente lo vamos a bloquear porque este señor promete 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 ser mucho hacer mucho por el equipo y todavía le falta crecer demasiado continuemos chicos termina el mercado de fichajes y veamos que cómo va nuestra plantilla va bastante bien ya lo sabemos de sobra el casper no lo veo mucho crecimiento realmente el que más me impresiona es brown pero bueno recuerden que esto va de manera orgánica hemos traído un medio centro de 16 años este señor bueno 58 de valoración global aparentemente tiene potenciales todos estos jugadores en la verdad la mayoría de todos estos jugadores nos ofrecen un potencial aproximado de entre 82 a 85 esa es la verdad sé que no había había no había hablado de los potenciales de estos señores pero pues es que realmente ya saben que los canteranos nos prometen muchas veces ciertos ciertos potenciales y al final no sabemos por eso vamos a dejarlos o los he dejado de manera orgánica de que crezcan por ellos mismos ahí ha llegado también este señor off ya un lateral derecho que llegó con 61 evaluación global y ya va en 62 63 no llegó con 62 y ya van 63 bastante bien bueno ahí está chicos enrique es creciendo ahí va obvia sería este hombre de contención también llegó con 55 ya lleva 56 vamos a darle oportunidad pero más adelante sería nuestro único hombre de contención chicos ahí está así vamos a iniciar esta temporada ya ha iniciado pero ya veremos qué sucede más adelante let's play fin de temporada y nos fue maravilloso chicos estos clubes no son nada para nosotros 120 puntos perdón en 46 partidos jugados 37 ganados 9 empatados perdimos 0 goles a favor 109 27 en contra la diferencia de más 82 quienes descienden bueno eso no nos importa mucho porque nosotros vamos mirando hacia el frente chicos bolton gillingham el don caster y este es widow town pero no esto no nos interesa para nada quiero que veamos algo primero goleadores a ver si tenemos el señor tenemos a brown con 24 tantos y el mejor asistente de nuestro equipo fue el señor lópez con 18 asistencias en 44 partidos quiero que miremos la plantilla desde acá chicos miren cómo crecen estos jugadores en una temporada sin entrenamiento esto me tiene realmente fascinado con estos canteranos aquí está pueden ir observando una promesa emocionante como pueden ver este señor a pesar de todo dice que en lista de transferencia pero entiendo por qué quitar y ahora sí bueno no se puede quitar en fin pero miren ahí está en una promesa emocionante este alonso también en fin tiene potencial para ser especial world tiene potencial para ser especial tiene potencial para ser especial y de todos estos señores tienen potencial para ser especial chicos quería que los viéramos desde aquí más detenidamente como para hacernos ya una idea más o menos de qué potencial tienen porque su crecimiento es aceleradísimo muy bueno muy bueno el crecimiento miren por aquí tenemos a nuestro extremo izquierdo donde está aquí brown ya tiene 81 de valoración global sin duda es el estandarte del equipo ahí como pueden ver número 17 ya más adelante tal vez cambiaremos sus ojos sus sus números no ya veremos cómo cómo será el tema de los dorsales qué bien chicos qué bien esto se ve brutal sencillamente brutal finalicemos vamos ahora sí a lo que sería la segunda división chicos superamos la tercera vamos a la segunda la championship y prepararnos a ver si nos va bien como nos está yendo hasta el momento podemos lograrlo y colarnos en la bueno que no creo que sea justo todavía debemos darle más tiempo al club para llegar a la premier league no creo que tengamos el nivel adecuado para enfrentar el poderoso o la poderosa premier league veamos qué sucede otra temporada que termina y bueno no logramos meternos muy arriba pero gracias a los play of dios bendiga los play of estamos en la premier league pero hombre no creo que tengamos club para competir en esa en esa en esa competencia valga la redundancia chicos 46 partidos 34 ganados 6 empatados 6 perdidos goles a favor 96 34 en contra 62 o más 62 108 puntos por otra parte chicos veamos cutrone del brighton vaya a 34 goles ha sido el goleador de esta championship morelos también era last on bill ahora mismo y brown e por parte del hashtag con 28 tantos en 46 partidos y en él y hughes en el lugar número 15 el mejor asistente bueno no tenemos ni uno solo veamos su crecimiento chicos miren este señor seis unidades ya saben que estamos de manera orgánica creciendo con estos señores me tienen impresionado me tienen muy impresionado este lombardi también simone lombardi este señor español el rey en tal vez de iker casillas con el cabello un poco largo en fin veamos por aquí esto es pitchman estos son señores que necesito poner en venda pongámoslo aquí porque no los necesitamos alonso un lateral izquierdo por aquí el rey en no se digan ustedes tal vez podría ser el rey en de jordi alba no sé bueno en fin ahí miremos más adelante cuando finalice esto aquí tenemos un buen defensa central chicos ahí van creciendo todos nuestros muchachos con valores ui guau brown vaya como quién o cuál podría ser el rey en de este señor cuál díganme ustedes en comentarios es un inglés a ver por aquí tenemos un medio centro ofensivo que por promete ser el rey en de luka modric pero bueno de momento no sabemos que está empezando por aquí tenemos también una promesa de ser el rey en tal vez no sé de iniesta o algo así y ya veremos por aquí tenemos tal vez el rey en de iniesta en fin chicos ahí miren argentina tenemos un medio centro ofensivo bastante bueno ahí están creciendo nuestros muchachos de una manera abrupta este señor quiere irse a pesar de que tuvo minutos hay dios con estos señores por favor finalicemos no mire en historial bueno yo creo que no hicimos ventas no 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 para nada chicos vamos a lo que sería esta cual sería la quinta temporada o la cuarta bueno la que sea pero vamos a la premier league lex play chicos se cometió un pequeño error y se me fue un delantero centro pero el que estaba ayudando a casper como vieron estaba molesto intenté bueno solucionar el problema pero ya saben que cuando bueno no aceptan negociaciones pues nada que hacer se me fue y lo peor de todo fue que se fue totalmente gratis el presupuesto no nos interesa mucho en este club porque tenemos mucho presupuesto y pues no tenemos que básicamente comprar ningún jugador pero si es doloroso y triste dejar perdón dejar ir un jugador este señor no sé por qué está tan quedado debería crecer un poco más son casi contemporáneos con este señor brown si un poquito más literano miren pero bueno en fin está bastante frenado me vi en la obligación de mandar reclutadores aquí está vamos este señor aquí que está como esto dejarlo ahí sí aunque no saben que voy a dejarlo aquí porque estando en reservas mejorar un bueno se les pasa el mal genio tabares hemos traído este tabares que no entiendo qué hace aquí bueno no entiendo qué está haciendo aquí realmente bueno en fin dejémoslo hemos traído a white 61 evaluación global este que es también aparentemente potenciales de superior a los 80 82 más o menos y quién más trajimos otro no recuerdo cuál es creo que esa es este pilna un medio punta o delantero centro para que le ayude de aquí en adelante a casper en el momento en que sea necesario tal vez tabares también chicos veamos una cosa este white mire dicen que tiene potencial para ser especial este que es también lo hemos traído tiene potencial para ser especial a ver que eres 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 cuál fue el otro cuál fue el otro creo que está por aquí adelante no esté no a ver este señor tabares ha estado en el club un brasileño veamos que puede ofrecernos será una reserva pero bueno en fin vilna tiene potencial para ser especial un portugués medio punta o delantero centro como lo prefieran veamos qué pasa en la premier league chicos que la veo durísima y e iniciamos con el newcastle chicos lo recibimos en casa veamos cómo es nuestro debut en lo que sería la premier league tenemos jugadores con valoraciones ya bastante altas de 80 y más obviamente pero bueno long staff nos está haciendo la fiesta y como pueden ver pero pues en la premier league ya saben que no es fácil esto es completamente difícil y ya nos están goleando ahí está la cosa veamos 21 no no fue goleada pero en fin hay que mejorar vamos al final de la mitad de la temporada y veamos qué sucede el ex play bueno chicos para hacer la primera vez en la premier league creo que no nos fue tan mal realmente un lugar número 14 no no está tan complicada la cosa veamos el city liverpool el united y los spurs van a champions el chelsea aston villa o el aston villa tal vez en premier en europa league perdón avancemos creo que no vamos a mirar más competiciones porque no nos interesa aún estamos muy lejos de colarnos en puestos de champions a ver es obvio que no vamos a tener aquí ningún goleador claro que no y en asistentes menos chicos está muy complicado porque los jugadores piden demasiados minutos la mayoría están muy molestos miren por aquí hay muchos jugadores molestos acuña en fin ya saben que están creciendo de manera orgánica que no no le estamos dando entrenamiento personalizado a pesar de eso estos jugadores crecen el vida al que por fin se recuperó por dios estuvo mucho tiempo lesionado bien ahí van chicos brown excelente muy bien ahí van las cosas chicos veámoslos desde aquí a ver cuánto crecieron cuántas unidades mire este señor 3 pues que duró mucho tiempo es 33 ya están bueno alonso con 5 vaya este señor con 4 wilson este señor molesto con 5 unidades la verdad es que están creciendo el que siento que no crece mucho bueno brown cuánto creció 3 este señor que descreció 7 unidades bastante bastante a pesar de que no jugó tantos partidos pero bueno déjenme ver por aquí este señor 5 unidades bueno creo que va creciendo un poco más lento pero sí sí creció bastante en estas books tenemos opciones de tener un gran casper 5 unidades y este señor 6 vaya muy bien finalicemos y vamos a repetir nuestra temporada en la premier porque estuvo complicada está complicada está durísima esperemos que los jugadores bueno nos ayuden un poco más en la siguiente temporada que ya ni sé qué temporada es continuemos lexley chicos para ser honesto mejoró muchísimo la posición en la liga tenemos un sexto lugar por poco bueno sí creo que vamos estamos en europa league eso es bueno eso es importante y el campeón de esta temporada fue el manchester city la verdad lo estamos haciendo bastante bien este hashtag united siempre miro y pienso en pronunciar berry y olvido que estamos es con el hashtag united las cosas van bastante bien descendidos fulham west hand y los wolves yo creo que este es momento de ver otras competiciones veamos la efe y cap fue para el liverpool la carabao cap para el city la supercopa para el barcelona champions se la llevó el city y la europa league se la llevado el chelsea creo que ya debemos empezar a ver estas competiciones porque vamos a participar en ellas goleadores a ver ya tenemos a uno brown en el sexto lugar perdón en el quinto lugar 19 tantos en 33 partidos eso es bueno viene la asistencia en asistencias tenemos a lópez con 8 asistencias en 36 partidos en el noveno lugar perdón si en el noveno lugar y veamos el crecimiento de estos muchachos vean vaya de a tres unidades excelente cuatro unidades siguen creciendo muy bien algunos bastante molestos pero bueno es que es difícil darles minutos a todos todos absolutamente todos muy jóvenes y miren crecimientos de este señor wilson con cinco unidades ya saben que no tienen crecimiento pero que tienen crecimiento orgánico así decidí llamarlo es decir que no los estamos entrenando este señor cinco unidades maldonado 90 ya está lópez fabián lópez este señor 83 que lo hemos prestado preste miren creció cuatro unidades en el chelsea lo preste al chelsea como pueden ver porque bueno ya ya en esta temporada toca traerlo de nuevo porque lo vamos a necesitar y estaba muy cansón dejamos lo dejamos ir tres unidades para enriquez ahí a ver hughes con cuatro unidades van creciendo de manera brutal cuatro unidades para casper chicos sin nada de entrenamiento brutal 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 esto vamos a la siguiente temporada vamos a intentarlo por tercera vez en la premier league vean esto transfer stocks sky news vean no haya visto estos chicos interesante nos vemos en la siguiente temporada chicos ha empezado esta temporada un intento más en la premier league el tercero para ser exactos y pues como saben estamos en europa league obviamente no vamos a mostrar estos partidos pero sí quiero que miren nuestro grupo que es el jota en la europa league bastante bueno bastante buena la cosa chicos vamos a iniciarnos en esta competición a ver qué tal va la cosa y pues esperemos colarnos en puestos de champions porque es realmente lo que queremos sin más nos vemos al final de la temporada y tengo muchos problemas con jugadores que quieren que quieren minutos se quieren ir pero en esta instancia no podemos dejar ir jugadores ya que no nos sirve un canterano a estas alturas chicos realmente ya en estas competiciones un canterano no es una buena idea vamos al final de la temporada chicos una temporada estupenda segundo lugar 95 puntos 38 partidos jugados ganados 35 empatados 3 perdidos goles a favor 96 25 en contra y una diferencia de más 71 vamos a la champions league definitivamente vamos allá muy probablemente podamos hacer una muy buena presentación o al menos eso esperemos pues espero en otras competiciones la efe y cap se la llevó el city el city la carabao cap también la supercopa de europa vaya este city le fue bastante bien la champions para el atlético y nosotros nos hemos llevado la europa league el hashtag united chicos 4 por 1 derrotamos al olympic de lyon también tenemos que el goleador de la premier league fue el señor brown 29 tantos en 38 partidos y en el décimo primer lugar tenemos a casper con 14 goles en 37 partidos el mejor asistente de la liga fue sterling y valverde que ahora pertenece al united en el tercero y en el quinto lugar respectivamente tenemos a brown y lópez y aquí vamos a ver el crecimiento de estos señores por dios miren este portero es el relleno diría yo que tal vez es el relleno de el que el casillas pero con el cabello largo no hay dios chicos qué locura esto lo que se viene es brutal miren aquí tenemos todos bueno este señor tres puntitos de crecimiento a ver 93 cuatro puntos wow qué locura muchachos tres unidades para brown que ya va superando sus propios límites por dios qué locura estos señores miren 94 también para fabián lópez 93 acuña 87 que estaba en préstamo pero le sirvió bastante el préstamo hughes que ya llegó a 90 serio crecen mucho casper con 92 y tabales con 72 finalicemos estos chicos porque la próxima temporada están a punto de despedirme pero la próxima temporada muy probablemente hagamos una buena presentación en champions no tengo idea en qué temporada estamos si es la tercera perdón si es la quinta la sexta la séptima no tengo idea pero sí sé que vamos a repetir la cuarta en la premier league y de ahí vamos a intentar hacer algo importante en champions lex play muy bien este es el grupo de champions que nos ha tocado el efe vamos con el milan el spartac de moscú y el sporting de lisboa bueno creo que no es tan 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 fácil pero sí muy interesante porque bueno este sporting le tengo respeto claro que sí a ver aquí a quién podemos poner ponemos a wilson y aquí a quién podemos poner dejemos ahí a of ya a ver déjenme ver una cosa si dejemos ahí a of ya este señor lombardi que estaba un poco molesto ya y creo que está bastante bien acuña descansa acuña perfecto tenemos jugadores gigantescos chicos dios qué locura qué locura veamos que podemos hacer de visita en portugal 0 a 0 mal mal esto mal segundo partido ahora recibimos al milán y el equipo italiano a ver veamos cómo nos va y un 1 a 1 vamos muy regular en esta champions muy bien vamos de visita en contra el esparta que veamos a ver si quizás aquí si ganamos bueno si ganamos tres por cero muy bien sigue la champions que sucederá que sucederá que sucederá por dios 4 por 0 bien tenemos a hughes lastimado no sé cuánto puede durar la lesión dos de nuestros mejores jugadores están lastimados y esta lesión no creo que vayamos a tener más esta temporada pero bueno a pesar de eso logramos ganarle el sport y último partido de esta champions en esta fase grupos creo que este es el último si no estoy muy seguro veamos tres por cero muy bien qué bien donnarumma vean con 99 de número curioso para donnar humano octavos de final de esta champions league que ya dice en qué fecha estamos ya ahorita nos damos cuenta en qué fecha vamos pero el nápoles recibe al valencia el bayern nos recibe a nosotros al hashtag united el olímpico de lyon recibe el city el milán el atlético de madrid y en otras llaves la juve visita al psg el barcelona al chalque no perdón el barcelona recibe al chalque el liverpool al dormund y el real madrid al leipzig veamos qué pasa de visitante veamos qué pasa de visitante 0 a 0 vamos a ver tres por uno adelantado total pero bueno tres por uno brutal partido de vuelta en casa muy tranquilos con el 3 por 1 muy relajados de hecho y otro 4 por 1 está brutal siete tantos le embutimos al bayern money cuartos de final interesantes la juve con el city el barcelona nos recibe a nosotros el atlético de madrid al valencia de el dormund al real madrid hay que reconocer que nuestra plantilla está muy muy entera está muy bien veamos contra este vamos a dejarlo que se vaya suave porque este partido contra el barcelona es delicado en casa y no todos podemos golear 8 a 2 salgan al barcelona muchachos entendamos eso por favor muy bien brown inicia con el primer tanto el inglés el inglés de cinco estrellas de filigrana y 5 de pierna mala 2 por 1 ahí está casper minutos 68 brutality muy bien 2 por 1 esto es maravilloso partidito de vuelta ya estamos en casa dos por uno y uno a uno muy bien muchachos los nervios han pasado somos semifinalistas las semifinales a ver el atlético cae contra el dormund podría ser nuestro rival y la juve nos recibe efecto vamos con la juve vamos de visita tenemos a nuestro gran casper lesionado dijimos que esto se vaya lento 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 wow vaya se ha lastimado amarilla también para alonso javert con tanto para la juve ya empatamos philips a ver a verse en la juve vaya interesante dato 1 a 1 2 1 a favor de la juve hay chicos esto se pone feo esto se pone feo esto se pone feo 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 no puede ser bueno el gol de visitante vale por dos veamos 2 por 1 la serie tenemos que ganar chicos tenemos que sacar adelante este partido veamos cómo se portan por dios la juve nosotros estamos en casa no a cero qué bien saber a ver a ver en este momento se va se pone difícil se pone difícil 22 empatada la serie 22 22 22 20 chicos 30 que bien qué bien qué bien qué bien qué bien somos finalistas al menos en el minuto 84 85 87 88 89 90 perfecto excelente chicos finalistas veamos quién se llevó la liga bueno no lo pudimos llevar nosotros pero si se la llevó el city nosotros seguimos con un segundo lugar no podemos conseguir no pudimos conseguir más bien esta premier league pero bueno todavía no sabemos por qué no hemos ganado el partido de champions veamos otras competiciones y vaya el séptimo lugar para el liverpool qué cosas no la comunidad y community shield es nuestra el city se llevó la efe cap nosotros la carabao cap bueno vamos con doblete triplete de la supercopa de europa la champions la vamos a disfrutar con él a disfrutar no a disputar con el borussia dormund europa league para el liverpool muy bien recuerden que también tenemos una europa league en este episodio una europa league ganada veamos los muchachos vaya estos están mejores del mundo está amonestado no puede tener no tendrá partido se perderá el partido ideal 77 perdón 93 cuánto creció este señor tres unidades vaya qué locura chicos miren esto miren estos números por dios qué crecimientos qué crecimientos bien este 97 brutal sí dios a ver miren estos chicos qué locura que y paso de canteranos el que acabamos de hacer el goleador va a ser casper que estuvo lesionado los últimos partidos 24 tantos 19 para cuña 27 para saber el goleador no miren el goleador es brown que tiene 38 tantos brutal brutal chicos vamos a ver en lo financiero cómo quedó esta vuelta 114 millones creamos una plantilla de mil millones claro que si miren 138 millones 20 por ciento 53 por ciento para este señor waltz con 75 este señor con un 0 por 100 0 por ciento 22 para wilson que bien 22 también para este señor phillips o fiat o fiat o fiat o fiat con 48 por ciento 89 para este señor monny o monje que eres con 11 por ciento caído más bien brown con 71 por ciento saber a 23 por ciento que equipo por dios o 60 por ciento para cuña lópez con 31 por ciento 217 millones vale este señor santo dios chicos hagan sus cuentas más de mil millones tal vez 12 por ciento enrique es con 31 hughes con 126 perdón con 8 por 8 por ciento este señor 0 por ciento 0 74 millones para casper tenemos 21 por ciento de crecimiento y tabares con 93 por ciento 9 millones así nomás teníamos entonces de 180 sólo sumando los grandes 300 470 687 795 pongámosle así 700 895 950 millones más o menos mil 150 millones guau mil 300 mil 440 chicos mil 400 mil 570 millones 80 mil 690 millones sólo sumando él así por encima y sólo sumando los que superan los 100 millones de euros adiós que locura que plantillón por dios ahora veamos qué fue cuáles fueron las ganancias 527 millones el valor del club 2.3 mil millones de euros la proyección era de 3 mil 200 que locura ingresos por 540 millones la camiseta más vendida la de brown sabedra y casper 7 millones 117 mil 898 camisetas vendidas y el presupuesto de este equipo quedó en 138 millones con eso iniciamos y con eso terminamos no gastamos un solo centavo comprando jugadores que locura muchachos presupuesto de 700 mil euros creo que iniciamos menos y miren ahora lo que tienen este club veamos 29 de mayo quería recordar la fecha de 2027 eso significa chicos que tuvimos ocho temporadas sí creo que fueron ocho temporadas por dios no sé ni contar ya me pierdo con esto vamos a mirar cómo vamos a enfrentar el partido primero veamos qué dice el mundo de nosotros nuestro club está muy triste debemos estar concentrados vaya este mod no deja que la moral suba mucho este equipo es capaz muy bien muy bien muy bien el mundo enterado sorprendido con lo que está pasando ahora mismo con este equipo creado por un youtube literal porque pues lo hice yo pero bueno en fin ya verán de lo que estamos hechos chicos veamos la alineación wow miren esta qué bonita camiseta déjenme ver cuál tenemos la varilla vamos a jugar con esta y creo yo no somos los dueños de juguemos con esta y pongámosle de local a la del dormón ahí así sí porque tenemos más derechos tenemos más derecho de jugar con nuestra nuestra camiseta oficial creo aquí con esta es la alineación chicos ahí está perfecto miren no vamos a hacer cambios brutality ms o este señor van a ir entrar a luego de entrar a luego y lluvia win no 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 chicos lo siento pero no sé que la lluvia le da un poco más de lo hace poner más difícil pero no quiero una noche perfecta una noche despejada ahora si nos vemos en el terreno de juego que vienen a jay don sancho chicos miran a jay don sancho nos vemos en el terreno de juegos chicos el estadio más bien ultra for nos recibe en su casa hermosísima quiero que es presten atención a este a la iluminación creo que el parche o el mod que utilizado corrige algunas cosas de los estadios por ejemplo es el césped marchito y eso claro que en champions no se ven pero según decía en la descripción del parche del mod corrigen algunas cosas corrigen algunas cosas de lo que sería gráficamente hablando no muy bien chicos veamos qué pasa este partidazo con un club creado por un youtuber ya saben ahí está increíble increíble el mejor equipo de canteranos que hayan visto en la actualidad chicos ahí está solo canteranos canteranos un saludo muy grande a todos aquí tenemos el rey en de iker casillas hashtag united ahí está brutal hermosa la champions como de costumbre pienso hacer algo muy loco una vez termine este episodio pienso hacer algo muy loco con ese hashtag united yo sé que es algo que les va a encantar los voy a los va a dejar boquiabiertos lo que pienso hacer con este hashtag united pero más adelante está precioso precioso ultra force cuando tiene nuestra cosa también diago tajo así nos van a enfrentar los señores garcía que tía nieman sancho que está en fin chicos la foto del recuerdo jay don sancho ya debe ser un veterano de guerra aquí en este en este producí a dormón concentrémonos porque el partido a pesar de que tenemos grandísimos jugadores del partido no creo que sea fácil vamos 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 miren este señor brown brown que recuerden que brown brown tiene tiene dos estrellas de filigranas es que golazo que golazo chicos de media distancia tiro de calidad y ahí tenemos al argentino ay dios ahí tenemos al argentino brutal brutal un argentino miren qué buena jugada tiro de calidad y adentro no puede hacer absolutamente nada el portero del dormón y el hashtag united haciendo historia al menos en el fútbol virtual esperemos que en la vida real tal vez pase que lleguen a la primera división del fútbol inglés la asistencia chicos nada teniendo solo jugadores con 94 y 95 de media la verdad es muy difícil perder un partido de estos quiero que presten atención al césped al césped se ve bastante chévere ahí alcanzamos a ver al pie del balde del banderín se alcanzó a ver un césped muy realista todo esto lo solucionan los mods miren esto un zapatazo chicos un izquierdazo brutal el señor saavedra ramón saavedra regala el segundo tanto al un tiro de media distancia chicos esto es una locura jugar con jugadores con tantísimo con tantísima valoración global es como si jugarás con solos kilian mbappé en un club y se salvan crey que está en buen lugar minuto 35 y este dormón está haciendo bailado literalmente por nosotros ya es muy difícil perder con este club realmente primero pues tengamos en cuenta que ya tenemos tres goles de ventaja y ni siquiera se ha terminado el primer tiempo y pues bueno si en la vida real el valle munich le metió 8 al barcelona porque nosotros con estos super 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 jugadores super humanos digamos les así impresionante miren esto increíble quiero que miren estos chicos viven como corre de bueno el portero no puede ser se acaba el primer tiempo este portero también tiene muchísimo power chicos miren esto la posición de balón 54 para nosotros y 46 para ellos 88 de precisión en los pases para ellos nosotros 87 y en los tiros la precisión ha sido el 100% para nosotros ellos no tienen disparos al menos no de momento vaya qué locura enfrentar jugar con un equipo como este es como si jugáramos con maradona pelea y toda esta bandola de grandísimos jugadores que hay en las en los iconos muy bien miren 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 acuña 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 ahí se quise hacer un sombrerito chicos espero no me acuerdo cómo se hacen y por eso bueno tocó centrarla pero la verdad pudimos haber hecho un sombrerito derecho un gol hermoso miren aquí va ay dios y el arco sólo dos goles para brown recuerden que es cinco estrellas de fin el inglés tiene cinco estrellas de filigranas y cinco de pierna mala es el jugador con más dotes tal vez del club y por eso supongo que el más potente no es el que se lleva los goles y que hace más goles aquí también nos gambetean un disparo de media distancia y se salva se salva a cuña saquemos a cuña y démole a este señor monje un disparo hubiera sido un golazo acuña a descansar casper me gustó muchísimo nos ayudó bastante y no tuvo tantas lesiones la verdad tuvo muchísimos minutos durante estas ocho temporadas que no estoy seguro si son ocho o son siete o son nueve veamos al portero veamos a ver qué es lo que hace el portero el portero se mueve bastante bien viene hace filigrana jajaja y bailó el portero chicos y miren qué bien es bravo miren qué bien el bravo un y qué buen toque lópez vamos por mal donado a ver mal donado darle oportunidad a todos ya que todos participaron en esta gran hazaña todos tienen derecho supongo wow vamos por el último vamos james brown 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 uy qué buen balón qué buen valor qué buen valor no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer un poco de break dance maravilloso casper nuestro delantero estrella está con nosotros desde el inicio y esta cosa no puede creer la goleada abrupta que está recibiendo ahora mismo y doblete también de este señor creo con el minuto 90 ya esto termina chicos yo me voy despidiendo espero les haya gustado el episodio bastante loco con este hashtag united en wikipedia pueden investigar más al respecto de este club bastante nuevo creado en 2016 llegó a la quinta división en 2017 y pertenece el señor spencer owen el youtuber inglés muy bien chicos no es más poderoso like los dejo que celebren con la hinchada y con los jugadores canteranos en el mejor equipo de canteranos que pueden haber visto en este modo carrera en fifa 20 chicos ya estos son los últimos episodios bueno los últimos vídeos de fifa 20 no porque ya se viene fifa 21 lentamente sin más suscríbete deje las notificaciones activas poderoso la y sigue me de instagram estoy pensando en crear un grupo en discos y me lo recomendaron de hecho en comentarios bueno ya veremos más adelante si creo ese grupo y los invito a que se unan para estar un poco más conectados entre ustedes y yo chicos ahí están poderoso like ya saben suscríbanse nos vemos en el próximo adiós todos los sabores de la campaña ahora quedan atrás nadie le dice el otro vez que predique que íbamos a ganar mucho mucho menos esto dentro de y ahorita a los mejores ahora nada de nuevo ahora todo lo que vive desde los papelitos de la música del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo tras tanto esfuerzo ahí lo tiene y esta es lo maravilloso del juego Mario no se olviden que esto no lo han hecho solo no ni mucho menos yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también pesejar y vaya se lo van a hacer ya tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá la copa, el club y sus hinchas lo que hemos dicho es que la gente y una y y la gente Gracias.